Deja a sus hijos sin pensión. Araceli Arámbula deja a sus hijos sin la pensión que les mandó su padre. Como te dimos a conocer, Luis Miguel habría pagado la pensión de los dos hijos que tiene con la actriz, más un adelanto. Hace unos días se filtraron documentos en los que supuestamente figuran dos billetes de depósito, con un total de 25 millones de pesos, que Luis Miguel habría enviado a cuenta de las pensiones de sus hijos. Esa cantidad cubriría dos años de pensión alimenticia, más año y medio por adelantado. Debido a que los niños aún son menores de edad, Araceli es quien debe reclamar los pagos y acudir a cobrarlos. Sin embargo, la actriz ha brillado por su ausencia en los juzgados. Como te compartimos en exclusiva, la actriz se habría negado a recibir dichos pagos desde septiembre. Ante la negativa de Araceli de recoger las pensiones, desde hace más de 40 días, sus abogados ya habrían renunciado a representarla. Así como lo oyes. Y es que ni sus abogados comprendieron por qué Araceli se ha negado a recoger el dinero del pago que hizo Luis Miguel. ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!